Piedad González es una de los miles de venezolanos afectados por la falla que presenta el sistema de identificación del país, manejado por el SAIME. Ella reside en Buenos Aires con su esposo argentino y viajó a Venezuela para renovar su pasaporte. Tenía previsto regresar el 10 de junio, pero se ha visto obligada a permanecer en Caracas. Yo soy venezolana, pero tenía mi pasaporte vencido. Y como estaba fluyendo normalmente muy bien. Bueno, nos animamos y nos vinimos y muy contentos porque ya por lo menos tengo la reseña. Tenemos ya, vamos a cumplir un mes. Una historia similar es la de Samarí Cañizales. Ella tenía previsto visitar a su hija en Estados Unidos, pero después de dos meses de haber solicitado el pasaporte, aún no lo ha recibido. O sea, una tragedia que estamos viviendo y no podemos hacer nada. Porque si nos molestamos, nos enfermamos y no hay medicina. Transparencia Venezuela insta al gobierno a resolver al menos las solicitudes por emergencias. La ONG, dedicada a promover la prevención de la corrupción, señala al gobierno de Nicolás Maduro de violar el derecho a la identidad desde el 2019 a través de las múltiples debilidades del sistema automatizado y el establecimiento de procedimientos engorrosos para obtener documentos de viaje. A través de un comunicado, el SAIME reconoció recientemente que su plataforma no está en funcionamiento debido a un presunto bloqueo tecnológico en contra del país. Y aseguró que trabaja en una novedosa plataforma tecnológica que permitirá reanudar los servicios. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.